Yo a tus pies, me está tocando cada amiga Mira que casi me juego con la vida Y hoy solo quiero encontrar la sanidad Quise olvidar palabras que merecían Primero en este día si me han ansiado Así es que parecieran mis noches Sí, es por pensar en ti, yo no dormía Yo decidí sacarte de mis recuerdos Rontar todas tus patas, todos los perros Que no quedara nada de esos momentos Era mejor pensar que estabas muerto Rontar todas tus patas, todos los perros Mira que casi me juego con la vida Y hoy solo quiero encontrar la sanidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video